Bueno, primero presentate si podés y si trabajo en... Nosotros empezamos como un grupo de ex-alumnos de un colegio a viajar a este paraje, Arbol Blanco, en Santiago del Estero y después de varios años empezamos a darnos cuenta que por ahí el viaje no era suficiente para ayudar a esas familias que estábamos yendo a visitar y con un grupo de los chicos empezamos a pensar qué podíamos hacer nosotros para cambiar esa realidad y ahí nos dimos cuenta que queríamos ayudar, darles herramientas a los chicos en todo lo que era la parte de educación. Estábamos convencidos que a nosotros lo que nos había dado por ahí esta libertad de poder elegir qué era lo que queríamos hacer, era la educación y eso era lo que queríamos darle a los chicos, así que ahí empezamos a investigar, si nos convenía hacer asociación civil o fundación y ahí empezamos a pensar también proyectos concretos para hacer en la comunidad. No, en realidad lo que más me motivaba era... Sentía que con lo poco que por ahí yo podía hacer a esas familias les estaba cambiando un montón. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que viajé la diferencia de realidades que teníamos, eran familias que no tenían acceso a agua, no tenían electricidad, vivían en casas de adobe y yo llegaba a mi casa y por ahí no valoraba todo eso que tenía. En especial el agua al agua fue algo como que me marcó mucho y ahí fue que empecé a tomar la decisión de empezar a viajar, empezar a investigar también porque estoy convencida que la forma de ayudarlos a ellos por ahí no es desde el asistencialismo, sino al revés, como darles herramientas para que sean ellos mismos los que puedan autogestionarse y cambiar la realidad en la que por ahí hoy en día están viviendo. Al principio cuando viajamos nuestro primer objetivo era unir a la comunidad. Después cuando me fui juntando con otras organizaciones y fui conociendo más lo que es el mundo de las fundaciones y de las asociaciones civiles, me fui dando cuenta que por ahí tendríamos que haber arrancado armando como un diagnóstico de la comunidad, conocer cuántas son las familias que viven ahí, cuántos son los chicos que van a la escuela. Creo que por ahí nos faltó arrancar desde ese lugar y no queriendo ir y llevar y dar herramientas como así de una desde nuestra mirada, sino también trabajar desde la mirada de ellos. No sé si me considero una emprendedora yo, sí creo que dentro de los integrantes de una sola familia hay chicos que son más emprendedores y que me ayudan por ahí en esa parte que es lo que a mí me falta. Pero creo que una sola familia justamente es un emprendimiento que está teniendo un impacto social y que cada vez se está creciendo más. Perfecto. Sos abogada y supongo que te va a haber servido. ¿Vos sentís que es clave formarte con un equipo de profesionales o pensás que no influye mucho y simplemente con la voluntad ya alcanza? Yo creo que todos tenemos algo para dar desde el lugar que cada uno pueda. Siempre es importante tener la voluntad y por ahí como profesional tenés algunas herramientas que por ahí otros no. Pero creo que todos tenemos algo para dar y no necesitas ser profesional para poder ir a ayudar y aportar y generar un cambio en la vida del otro. Sí, creo que es un país solidario y que muchas veces como que no nos damos cuenta de todo lo que se está logrando a través de todas las fundaciones y todas las organizaciones que están trabajando en el país. Justamente nosotros antes de hacernos Asociación Civil una de las preguntas que nos hacíamos es si realmente era necesario formar una fundación existiendo tantas fundaciones que estaban trabajando por la educación o por la primera infancia o por chicos que querían estudiar y una de las personas de una de las fundaciones nos dijo sí hay un montón de fundaciones pero ninguna trabaja en Arbol Blanco. Así que ahí ese fue como el motor que nos llevó a conformar la asociación. Me es muy difícil el rol de líder por eso como que también intento de siempre trabajar en equipo. Me es difícil ser yo la que como toma las decisiones. Siempre me gusta como le pregunto a alguien, a alguno de los chicos. Para mí fue un aprendizaje enorme. Nunca me vi como liderando un proyecto. Pero bueno, creo que también me sirvió mucho estar acompañada por un grupo de amigos que cada uno de ellos como que me fue fortaleciendo y ayudando a liderar el equipo lo mejor posible. La realidad es que el proyecto se crea en base a las necesidades de la comunidad y que la comunidad en realidad es el motor de toda una sola familia que nosotros por más que laburemos desde acá los que están cambiando su realidad son ellos mismos porque son los que se mueven. Si ellos no tienen la voluntad de hacerlo, nuestro laburo no sirve para nada. Y creo que también lo más lindo que tiene este proyecto es que son ellos mismos los que proponen qué proyecto llevar adelante y nosotros los acompañamos y les damos las herramientas pero que son ellos los que laburan el día a día. ¡Gracias!